Gran subasta pública 19 de julio Número 5. Lote 121 rojo. Es una pick-up Toyota Hilux doble cabina base modelo 2014. Precio de salida 70 mil pesos. Número 4. Lote 60 amarillo. Es una camioneta Nissan Pathfinder Advance modelo 2015. 73 mil kilómetros. Precio de salida 130 mil pesos. Número 3. Lote 30 amarillo. Es un Hyundai Ascent Automático modelo 2019. Con tan solo 8 mil kilómetros. Precio de salida 90 mil pesos. Número 2. Es un BMW 330i Sportline Automático modelo 2017. Con tan solo 13 mil kilómetros. Precio de salida 243 mil pesos. Número 1. Lote 90 amarillo. Es una Peugeot Barnard Maxi 5 puertas diésel modelo 2018. Precio de salida 80 mil pesos. Con tan solo 42 mil kilómetros. Participar es muy sencillo. Paso número 1. Regístrate en nuestra página www.todoensubastas.com.mx. Paso número 2. Adquiere tu base, que es el boleto de entrada y tiene un costo de 300 pesos. Paso número 3. Déjanos tu garantía. Y paso número 4. Levanta, compite y gana. 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 Paso número 4. Levanta, compite y gana.